Cordial saludo, mi nombre es Fabián Narva Riesco, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Abierta y Distancia UNAD. Este es mi documento de identidad. Esta actividad pertenece a la tarea 1, etapa 2, listo, del curso Sistemas Dinámicos. Listo, en la cual a nosotros nos solicitan realizar la sustentación de una actividad, de un video, de un ejercicio. Listo, aquí tenemos como tal la descripción, el enunciado como tal de la actividad. Nos dice que la compañía donde trabajamos necesitamos que desarrollemos un ejercicio. Y a mi me tocó el literal B, listo, el literal B que nos dice que es Sistema Masa Resorte. Listo, el enunciado dice lo siguiente, uno de los sistemas que garantiza el desplazamiento del equipo está conformado por un sistema masa resorte amortiguador, montando a un carro sin masa como se muestra en la siguiente figura. Listo, aquí con base a esta figura tenemos que realizar como tal pues nuestro sistema. Tanto sacar las ecuaciones diferenciales que necesitamos, como de igual manera de ahí vamos a sacar como tal hacer la simulación en el software MATLAB. Listo, dice en este sistema, en función de T, es la fuerza externa que se ejerce sobre la masa. Y aquí pues como tal nos están dando los aticos, nos dan el valor de la masa, nos dan la constante del resorte y la de viscosidad. Listo, aquí como tenemos, nos dicen como tal pues que la constante K va a ser el primer dígito de su número de documento de identidad. B va a ser el número de grupo colaborativo y la masa, o B de viscosidad y masa, va a ser el cuarto dígito del documento de identidad en kilogramos. Listo, recordando pues que mi documento de identidad empieza en 1, el cuarto dígito es como tal el número 4 que es 1004. Listo, y el número de grupo pues va a ser el 55. Listo, para el desarrollo de la parte teórica, nos dice que vamos a utilizar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que masa por aceleración va a ser igual a la sumatoria de fuerzas. Listo, reemplazamos los datos tal como solicita la guía, aquí como ya dije anteriormente estos son mis datos. Y tenemos la siguiente cuestión diferencial, listo, que donde nos dice que la masa por aceleración es igual a la sumatoria de fuerzas. Y aquí como tal pues empezamos a realizar con base a nuestro gráfico, empezamos a realizar como tal pues la parte que nos toca de las fuerzas. De las fuerzas, listo, aquí realizamos las operaciones dentro de los paréntesis y tenemos que, que haciendo pues ya como tal las operaciones. Empezamos a realizar como tal nuestra ecuación diferencial, listo. Aquí pasamos como tal los términos que son semejantes, o sea que tienen términos de y, y, de acá dejamos los términos en, de los términos de, listo. Para el punto 3 vemos que el sistema no requiere linealización, como dice el punto 3 de la guía, nos solicita que si tiene linealización, no tiene. Esto se debe a que no tiene ni radicales ni exponenciales, listo. Para el punto 4, el diagrama más la, aquí ya tenemos como tal esta ecuación que es 4, y prima prima, más, igual a 55. Aquí reemplazamos ya como tal los valores, acá como ya hemos dicho, aquí reemplazamos los valores. Vamos a reemplazar los valores como tal, aquí reemplazamos los valores, los valores, y despejamos y prima prima. Listo. Y prima prima va a ser igual a, y todo esto pues como el 4 está multiplicando, pasaría a dividir, listo. Y para el desarrollo humano utilizamos esta ecuación, listo. Y aquí pues como tal nos dice que generar en el diagrama de bloques que represente el modelo matemático, linealización del sistema. Seleccionado teniendo en cuenta que una vez hayan transcurrido los primeros 5 segundos, el sistema recibe una señal de perturbación que altere en una unidad la señal de entrada, aumentando así su valor. Listo. ¿Qué nos quiere decir eso? Ahora lo vamos a ver ya en la software. Listo. Aquí tenemos como tal la gráfica, y acá tenemos el diagrama de bloques. Listo. Pasamos a MATLAB, lo tenemos por acá. Listo. Estamos en uno. Listo. Entonces la ecuación nos dice que todo va a depender, o todo este sistema va a depender como tal, en y prima prima. Listo. Y todo lo demás lo vamos a tener que dividir entre 4. Por eso aquí la constante de viscosidad que es b, la vamos a dividir entre 4, y eso nos da como resultado 13.75. Aquí tenemos también la de la viscosidad, el valor de la viscosidad, y lo vamos a dividir entre 4, pues nos da 13.75. Listo. Y acá tenemos la constante K, las dos constantes, pero en mi caso vale 1. Listo. Al valer 1, me toca dividir entre 4, pues que es 0.25. Listo. Y todas estas van a ir a una regleta, y aquí me va a generar la señal como tal, como vemos acá. Listo. Y aquí tenemos el pulso de entrada, el pulso de entrada ahora lo tenemos en, vamos a ver. Lo tenemos en 0. Listo. Bueno, vamos a ver que pasa aquí. Lo ponemos acá. Vamos doble clic. Y ponemos que funcionar el programa. Listo. Ponerlo a funcionar. Y le damos. Cargue. Copile. Listo. Vemos que aquí la gráfica, como vemos aquí esta gráfica, miremos esta gráfica, tiende a ir en aumento. Listo. ¿A esto a qué se debe? Resulta y pasa que la constante de viscosidad es mucho más alta, mucho más elevada. Y mi constante, pues como tal, la constante del resorte es muy mínima. Listo. Entonces eso hace que no haya una oscilación. Listo. Ejemplo sería distinto si cambiásemos como tal los valores. Ahora vemos que cambiando los valores sí me genera como tal lo que estamos buscando, la perturbación. Listo. Ahora vemos. Listo. ¿Qué pasa, no? Aquí ya cambiamos los valores, por así decirlo. Listo. Entonces aquí ya cambiamos los valores. Por ejemplo, se podría decir que aquí invertimos los valores. Si un para mí hubiese sido un valor más alto como tal, el de la constante acá, que es la del resorte. Entonces si tuviera yo como tal esa gráfica de oscilación. Listo. Ahora le damos run, probamos, ¿cierto que sí? Probamos. Listo, listo. Aquí tenía un dato mal. No había colocado este dato. Bueno, como dijimos anteriormente, vamos y cambiamos los valores. Listo. Esto quiere decir que ya ahora en B tendría pues un valor de 1 que era dividido entre 4, 0,25. Listo. Y una constante acá. Ya había sido de 455 dividido entre 4 que me da 13.75. Si realizamos esta gráfica, listo, si realizamos como tal y le damos correr, vemos lo siguiente. Acá le damos correr, aquí está. Listo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué vimos? Lo que les decía. Listo. A nosotros al tener un cambio en esta variable, la variable de viscosidad, listo. Disminuir la viscosidad y aumentar la K, que es la constante de mi resorte. Obviamente aquí voy a tener la oscilación, listo. Vemos que aumenta, que aumenta y tiende pues a emparejar acá, listo. Aquí, ¿qué pasa? Vamos a cambiar, aquí cambiamos el pulso, como me dice. ¿Y qué le vamos a poner? 5. Listo. Damos OK. Y volvemos otra vez a correr. Corremos y vemos, listo. Aquí, aquí podemos poner esta gráfica. Acercamos. Listo, listo, listo. Bueno. Listo, aquí vemos. Aquí. Listo. Tenemos de 0 a 5. Listo, aquí de 0 a 5. Vemos que corre la señal de perturbación hasta 5 y vemos que empieza la oscilación. Como tal, viene, viene, sigue y aquí pues ya trata de nivelarse. Listo. Como tal, pues ya vemos, o ya vemos el por qué mi ejercicio no da normalmente como tendría que ser. Aquí, listo. Aquí nuevamente pues volvemos a cambiar los valores originalmente pues como me corresponden a mi ejercicio. Y obviamente pues en mi ejercicio corresponden estos valores. que ve, pues es el de viscosidad, el valor de viscosidad que me da. Y eso dividido entre 4 me da 13.75. Listo. Aquí vemos ya que tenemos nosotros el pulso corrido a los 5. Y aquí volvemos a dar run. Corremos. Listo. Y vemos lo siguiente. Vemos la gráfica que tiende a aumentar pero a un solo valor. Listo. Aquí vemos la gráfica como va. Y eso pues ya, como dijimos anteriormente al inicio del video, a que se debe a mi constante de resorte que es muy baja, listo. Y mi constante como tal, la que me dan el valor de viscosidad, es muy alto y eso hace que no haya una oscilación. Listo. Eso sería todo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.